Buenas tardes, antes que nada agradezco el nombre de Victoria Herrano Bufaus, su sello y el cargo, su asistencia a esta presentación, agradezco a sí mismo a Anabel Hernández, su presencia para hablar sobre los señores del narco, una investigación periodística que ya ha marcado un mito, se ha convertido en un superventas, entre otras cosas por su contundencia con la que denuncia la corrupción, las redes de narcotráfico y su vinculación con el gobierno. Pues bueno, sin más preámbulo, cedo la palabra a Anabel Hernández. Bueno, antes que nada decir que les agradezco mucho su presencia aquí este domingo, sobre todo viviendo Monterrey, la situación tan triste que está viviendo. Ya hace poco más de dos meses ocurrió la tragedia del Casino Royal, y cuando la gente supongo va retomando su vida cotidiana, va superando las ganas de necesidad de acá, de participar en los grupos públicos, nosotros agradezco mucho el estar aquí. Hace más o menos, ahora ha sido a finales del año dos mil seis, dos mil siete, yo tuve una pequeña reunión con empresarios de mediano nivel aquí en Monterrey. Querían una plática informal conmigo para hablar un poco de cómo veía a Anabel Hernández, la situación del país. Yo vine con mucho gusto, me senté con ellos, comimos, muy contentos, y les comenté lo que se le hicieron. Les dije que el grave problema de corrupción en México, el grave problema de infiltración del crimen organizado en todos los niveles, iba a terminar por destruirnos y devorarnos a todos. Que la herencia de corrupción del gobierno de Vicente Fox iba a durar muchos años más, y nos iba a hacer mucho daño, incluso a una ciudad ejemplo de modernidad, de civilidad, de empuje, de trabajo, de bienestar social, de ingreso per cápita, de seguridad como Monterrey. Y les dije, y los empresarios que permiten la corrupción, de crimen organizado y de los políticos, son corresponsables de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Yo les recomiendo, señores, que mejor empiecen a combatir internamente en sus empresas, y a exigirle al gobierno que pare con esta gran corrupción. Cuando terminé, ahora ha sido como una hora de plática, vi muchas caras largas, vi a gente muy molesta por mis comentarios. Come a alguien, la persona que me invitó a hacer platicamente, me dicen, a ver, yo te traje aquí para que me miras a decir, bueno, yo no sé si tú sepas, pero en Monterrey eso jamás va a pasar. En Monterrey, mira, somos ejemplos de A, B, C, B. Eso que tú dices, la catástrofe, eso no va a ocurrir nunca. Hoy, tristemente, el tiempo me dio la razón. Hoy, por desgracia en lo que está viviendo Monterrey, que sí, en una buena parte, por una dinámica nacional de delincuencia, de violencia, que tenemos en prácticamente todos los iconos del país. Pero otra buena parte, la hay que reconocerlo, hay que decirlo, hay que ser capaces de poder decirlo en voz alta si me suena mal. Es culpa de nosotros, es culpa de la gente que vive aquí. Yo tengo registro en los documentos que fui recopilando a lo largo de más de cinco años de investigación periodística, que Arturo Beltrán Leiva y sus nefastos hermanos asentaron sus reales en Monterrey, Nuevo León, desde mil novecientos noventa y cinco. Y el gobierno lo sabe porque están aquí las declaraciones ministeriales. Desde mil novecientos noventa y cinco Arturo Beltrán Leiva llevó aquí a comprar casas en fraccionamientos importantes, a crear empresas de seguridad incluso, a crear pequeños, pequeños negocios que se fueron haciendo grandes. En aquella época, en mil novecientos noventa y cinco, Arturo Beltrán Leiva trabajaba para Amado Carillo Fuentes y era el cargado de la plaza. Durante más de quince años podíamos pensar que nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando, de las carretadas de dinero que fueron salpicando por aquí y por allá. Nadie puede decir que no se da cuenta, por lo menos no la autoridad, por lo menos no los gobernadores, por lo menos no sus vecinos o los presidentes municipales. Me parece que esta situación que estamos viviendo, hemos sido cómplices, hemos sido partícipes, silenciosos de esta situación. Yo he tenido la oportunidad en este ya casi año de haberse publicado el libro de los señales del narco, haber ya visitado las principales ciudades de mayor conflicto en el país. Estuve en Juana, donde ya vivieron en alguna época lo que están viviendo ustedes, ya pasaron por ahí, en la tendencia. Estuve en Ciudad Juárez, en Culiacán, en Veracruz, en Morelos, en Michoacán, en diferentes estados ciudadanos que han sido sacudidos por esta violencia. Y ninguno de esos estados esperaba iba a encontrar que iba a cambiar su vida tan radicalmente y tan poco tiempo. Este libro de los señales del narco que escribí, después de cinco años de investigación periodística, explica por qué. Explica por qué, cómo, cuándo, quiénes son los corresponsables de lo que está viviendo Nuevo León, de lo que está viviendo Guerrero, de lo que está viviendo Morelos, Veracruz, Tamaulipas. Habla de las historias de los señores del narco. Que no son solo estos personajes que nos salen en los carteles de la DEA, del FBI, de la PGR, el Chapo Guzmán, Arturo Beltrán Leiva, Ismael, el Mario Zambada, Heriberto Lascano, que se viene de la mano con ojos, o el pie con dedos, o ya no sé qué opción, apodos cada día nos inventan, no porque siempre hay un apodo creativo, dependiendo de la persona que se detenga. No son solo ellos los únicos señores del narco, hay otros señores del narco que no aparecen en estos carteles como los más buscados, que aparecen tanto en conferencias de prensa como secretarios de Estado, que aparecen encabezando operativos policíacos o militares en todo el país, que son gobernadores o los gobernadores, que son expresidentes de la República, padres de expresidentes de la República, hermanos de expresidentes de la República, esposas de expresidentes de la República, hijastros de expresidentes de la República. Ahí están sus nombres y apellidos, empresarios ilustres que vemos en las fotos de quien, o de caras, o de las revistas sociales, de los periódicos que aparecen bautizando, cazando, participando como testigos de honor en grandes eventos altruistas o sociales. También ellos son los señores del narco, a quien yo menciono con nombre de apellido. Gracias a ellos, a los hombres del poder que se han corrompido, y a estos empresarios que con tal de tener más ganancias se han prestado los elevadores de dinero, es que hombres como este, como este criminal, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, tiene al país de rodillas como hoy lo tiene. Y es un asunto que no creció la noche o la mañana, habría que decirlo. En deslinda de responsabilidades del sexenio de Sente Fox y de Felipe Calderón, su exgobernador, Zocas y el riso, lo dijo y lo dijo muy bien. Recién salido el hilo de los señores del narco. El señor dijo que sí, que era verdad, que el gobierno del PRI, los gobiernos del PRI negociaban con el narco, pero que cuando menos lo tenían acotado, lo tenían detenido, mesurado, pero que, bueno, que sí se negociaba, pues era una confesión, ¿no? Habría que recordar que es justamente durante el gobierno de este señor que se asientan estos intereses aquí en Nuevo León. No podríamos deslindar una cosa desde la creación de la otra. Estos señores del narco, aprovechándose del poder político, del poder empresarial, se fueron ligando, se fueron atando a los intereses del narcotráfico. Efectivamente, de acuerdo a la investigación que yo hice, tengo información documental, fuentes vivas de información, de que por lo menos desde la década de los setentas, con el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, hasta el último día de gobierno de Ernesto Sergio Ponce de León, los gobiernos PRIistas pactaron con el narcotráfico. Lo que pasa es que antes pactaban con todos los cárteres. Había anuencia para todos, había complicidad para todos. Cuando el gobierno de Estados Unidos presionaba de vez en vez, capturaban que algún capo del cártel del Golfo, o que aparecía muerto algún guía del cártel de Juárez, etcétera, etcétera. Pero en realidad había anuencia y convivencia para todos. Y se agarraba dinero de todos. En el sexenio de Luis Echeverría lo que se utilizaba era que el gobierno federal autorizaba a los narcotraficantes a ser narcotraficantes. Los narcotraficantes tenían que ir y negociar con el jefe de zona militar para que les permitiera sembrar droga como marihuana y amapola. Se les ponía una banderita de colores si estaban autorizados, los sembradíos, y si no eran autorizados, eran destruidos sin misericordia. Los narcotraficantes en aquella época pagaban un supuesto impuesto que viajaba por maletas llenas de miles de dólares que llegaban a la presidencia de la República, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República. En aquel entonces incluso la policía federal era la responsable de custodiar los cargamentos de droga de estos narcotraficantes y verificar que no se quedara la droga en México, sino que pasara hacia Estados Unidos. Nadie puede decir por supuesto que era un esquema positivo o benéfico. Evidentemente había una gran corrupción de por medio. Este tipo de pactos o negociaciones no se puede justificar de ninguna manera, porque al final de cuentas ese primer pacto, esa primera negociación es lo que nos trajo hasta ahora. ¿Qué fue lo que pasó? La gente se pregunta, a ver, el narcotráfico en México existe desde hace décadas. El narcotráfico en Monterrey existe desde hace muchos años. Las bandas, el impuesto organizada, el consumo de drogas en Estados Unidos, ¿qué cambió? ¿Qué cambió en el panorama que sacudió por dentro a las organizaciones criminales y les hizo actuar como nunca habían actuado? Antes, efectivamente, había algunas rivalidades entre los cárteres, pero sobre todo internamente. Había algunos ejecutados internamente, por ejemplo, en el cárter del Golfo, dirían su diferencia, que había uno que otro muertito, por llamar de alguna manera, en el cárter de Juárez también había traiciones porque yo quiero el lugar de jefe, etcétera, etcétera. Pero nunca veíamos una puna entre todos los cárteres. Como el gobierno respetaba los intereses de todos, todos respetaban sus territorios. El cárter de Juárez nunca competía, nunca trató de invadir al cárter del Golfo. Al contrario, hay documentos donde habla de que había a veces cargamentos mancomunados, es decir, compraban conjuntamente droga y cocaína en Colombia, la traían en un mismo, en la misma embarcación a México y aquí ya se distribuían. A veces incluso el señor de los cielos, Amado Carillo Fuentes, le pedía a García Abrego, a Juan García Abrego, que si de vez en vez no le permitía pasar droga por Tamaulipas, ya su vez García Abrego le pedía a Amado Carillo Fuentes que le permitía usar también lo que era Ciudad Juárez, etcétera, etcétera. Y más o menos llevaban también hasta el paso. ¿Qué fue lo que cambió entonces? A lo largo de todas estas décadas, el poder del dinero del narco fue haciendo que estos narcotraficantes se fueran haciendo cada vez más poderosos. El punto de quiebre que es en la década de los ochentas, finales de los ochentas, principios de los noventas, cuando gracias a la CIA, y aquí están los documentos que así lo revelan, está comprobado incluso en casos judiciales que se llevaron a cabo en Estados Unidos. La CIA ayuda a estos medianos narcotraficantes mexicanos, que solo se dedicaban a la siembra de marihuana y amapola, que era lo que traficaba en Estados Unidos, pasaban de ser simples moteros, marihuaneros, a ser grandes traficantes de cocaína. El gobierno de Estados Unidos, preocupado por la circunstancia que se estaba viviendo en Nicaragua, cuando surge este gobierno de izquierda, del Frente Santista, de Liberación Nacional, preocupados por que eso se convirtiera en una nueva Cuba, solo que entraba en Centroamérica, dicen, esta situación no puede progresar. Necesitaban crear un movimiento contra el insurgente que derrocara a ese gobierno, y crean a la contra nicaragüense. El Congreso de Estados Unidos, durante mucho tiempo, poco más de un año, le permite al gobierno de Ronald Reagan estar financiando con recursos públicos de Estados Unidos esa contra nicaragüense. Pero cuando descubren que hubo ahí tráfico de armas con Irán, le cierran la llave de financiamiento. Pero el gobierno de Reagan seguía preocupado por el asunto de Nicaragua. ¿Qué fue lo que hicieron entonces? Lo que hizo el gobierno de Estados Unidos y hacía es pactar con el NAR. Se pusieron de acuerdo con Pablo Escobar de Avilia, los juntaron con Miguel Ángel Félix Callardo, con Rafael Fonseca Carillo, con Rafael Carlos Pintero y Ernesto Fonseca Carillo. Y entonces pasan los narcotraficantes mexicanos de ser simples marihuaneros o vendedores de la goma de opio a ser tráficantes de cocaína. Ese dinero, la cantidad de dinero que se diferencia entre vender una cosa y otra es mucho. Y ese poder económico es lo que hace que el narcotráfico vaya cambiando su correlación de fuerzas con el gobierno. Y entonces en vez de tu gobierno ya no me vas a controlar como ni lo controlabas. Y empezó a sobornar a los comandantes de la policía judicial, a los jefes de zona militar, a los gobernadores, a los diputados, a los alcaldes. Ese gran poder económico les permite ir cambiando la balanza hasta que llegamos al nivel de ahora. Y hoy los narcotraficantes prácticamente son los dueños de casi todos nuestros políticos, o de gran parte de la política de este país. Aún así, este cambio ocurrió más o menos a finales del sexenio de Miguel de la Madrid y principios del gobierno de Carlos Salinas de Bortani. Pero ¿qué más cambió? ¿Qué fue lo que pasó que los narcotraficantes empezaron a pelear unos con otros? Lo que yo pude encontrar al largo de estos más de cinco años de investigación periodística, quisiera acotar decirles que este libro no lo escribí porque esté de modo de escribir del narco, porque los libros del narco venden mucho, porque hay que escribir de muertos y de morbo y de sangre. Este libro lo escribí a la distancia de cinco años. Durante más de cinco años tuve el tiempo de reflexionar y de entender toda la información a la que estaba teniendo acceso. Tuve oportunidad de hablar con fuentes militares, con fuentes del gobierno de Estados Unidos, y entonces tuve oportunidad de hablar con gente directamente vinculada al narcotráfico. Porque solo hablando con esta gente, uno es capaz de entender qué demonios tienen en la cabeza, qué es lo que detona sus intereses, qué es lo que detona su violencia. A lo largo de estos años tuve la oportunidad de ver, de comprobar, de tener acceso a información documental que aquí pongo, pongo de manifiesto, que cuando llega Vicente Fox, las cosas cambiaron, porque Vicente Fox, en vez de pactar con todos los cárteles, decidió pactar con uno solo, el cártel de Sinaloa. Lo que Vicente Fox, lo que su gobierno llamó la fuga del Chapo, en un carrito de lavandería, del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, es uno de los peores engaños de ese gobierno, entre la lista de muchos, pero es uno de los peores engaños. Yo tuve acceso a toda la investigación de la propia PGR de la Fuga. Son miles y miles de bajas que pude ir leyendo a lo largo de estos años. Y de acuerdo a ese propio documento, el Chapo Guzmán no se fugó en el carrito de lavandería. El Chapo Guzmán hizo su mudanza en el carrito de lavandería. Sacó sus cuadros que pintaban, sacó sus tenis, sacó sus objetos personales del penal y se los llevó a un hombre llamado apodado el Chito, quedado limpia pisos ahí en el penal de PGR. Pero quien sacó al Chapo Guzmán, de acuerdo al propio Chapo Guzmán, fueron altos funcionarios del gobierno de Vicente Fox, que le fueron a abrir la puerta de la cárcel y le dijeron, señor, ya puede usted salir. El Chapo Guzmán en realidad no salió el día 19 de enero del año 2001. Salió la madrugada, la mañana del 20 de enero de ese año. Después de que se hizo todo el operativo Antufuga, llega un operativo de la Policía Federal, la Policía Policial, encabezado por Enrique Teyopeón y por Genaro García Luna, meten a todos los empleados del penal de Puente Grande a un solo lugar, entran los policías encapuchados y de acuerdo a lo que narra el propio Chapo Guzmán a un militar enviado por Juan Camilo Muriño en el año 2008, él estaba ya en el en el consultorio médico del penal, ese fue el único, el último punto donde la evaluación previa se dice, vieron al Chapo entrar, llegan, le abren la puerta y dice, señor, ya puede usted irse y se hace todo un operativo para cuidarle la retaguarda, para ayudarlo a salir hacia Compostela, Nayarit. Esa es la línea. ¿Qué fue lo que provocó esta preferencia de apoyar un cárter y no a otros? Lo que provocó, por supuesto, es la ira de los demás grupos de crimen organizado, que aunque no habían mostrado su gran violencia y su capacidad de fuego, no significaba que no había capacidad de fuego. A finales del año 2001, Joaquín Guzmán Loera, están aquí los documentos que avalan lo que estoy diciendo, los documentos oficiales, hizo un contrato y forma algo que nunca antes había formado en México, que es como un sindicato de narcotraficantes. Junta al cártel de Juárez con el cártel de Sinaloa, junta a Vicente Carillo Fuentes, heredero de Amado Carillo Fuentes, junta a los hermanos Beltrán Leiva, primos del Chapo Guzmán, junta a Ismael Elmayo Chambara, junta a Nacho Coronel, junta a Joaquín Guzmán Loera, junta a Juan José Esparagoza Moreno, alias El Azul, y todos hacen un megacártel, la federación le llamaron. Y el propósito de esa federación es empezar una guerra contra el cártel de Tijuana, el de los hermanos Arianos Félix. Por eso si vemos en la cronología de sangre que ha tenido este país en la última década, veremos que las primeras grandes batallas entre los narcotraficantes se dan en Tijuana. Contra el cártel de Tijuana y los hermanos Arianos Félix. Ahí es donde se dan las primeras batallas entre los narcotraficantes. En el año 2002 muere abatido uno de los líderes de los Arianos Félix. En ese mismo año el gobierno de Fox, junto con el gobierno de Estados Unidos, detiene a otro de los Arianos Félix. Y pasa que prácticamente desmantelan muy pronto el cártel de Juan. ¿Cuál fue el siguiente blanco de la federación? Es decir, de Joaquín Guzmán Loera con sus socios. Atacar al cártel del Golfo. Y empieza la penetración a Tamaulipas. Y empieza la ola de sangre de Tamaulipas. Vicente Fox miente cuando critica la guerra iniciada por Felipe Calderón. Porque quien inició esa guerra contra el narco no fue Felipe Calderón. Felipe Calderón solo edó la inercia que ya tenía el gobierno de Vicente Fox. Los medios de comunicación somos muy corresponsables de esta situación. Cuando no recordamos que en estos operativos que hoy se están viviendo son la réplica del México seguro de Vicente Fox. Ya no nos acordamos cuando mandaban tropas y tropas de AFIS, de Marina, de la defensa nacional, a Tijuana y a Tamaulipas. Ya no recordamos cómo también desfilaban con sus tanquetas y entraban a las ciudades para ayudarle al Chapo a conquistar esos lugares. Vicente Fox fue quien desarrolló esa guerra. Y hoy cobardemente esconde la cabeza y dice yo no fui. ¿Qué fue lo que fue ocurriendo? Ante esta escalada de violencia, el cártel del Golfo en aquel entonces, estamos hablando en el año dos mil dos, dos mil tres, José Cárdenas Guillén, que era líder de esa organización criminal, tenía treinta escoltas. No eran más de treinta escoltas. Unos muchachos altos, formidos, José Cárdenas Guillén, que era un bravucón, le gustaba andar presumiendo que sus escoltas no eran como los demás, sus escoltas eran militares. Cuando José Cárdenas Guillén ve esta guerra que se viene del cártel de Sinaloa junto con el gobierno en contra suya, convierte a esos treinta militares. En cincuenta, en cien, en doscientos, en trescientos, en miles. Ese es el brazo armado del cártel del Golfo, los Zetas. Los Zetas no eran un grupo paramilitar. Se convirtieron en un grupo paramilitar a raíz de la embestida del cártel de Sinaloa junto con sus socios del gobierno federal. Y como el cártel de Sinaloa vio que los Zetas habían constituido a esa, que el cártel del Golfo había constituido a este brazo armado, empiezan a contratar, el encargado de esa contratación fue Navarri, fue el cártel de Villarreal, alias Navarri, a contratar a Maris, de la Mara Salvatrucha, el Salvador. Y cuando ve el cártel del Golfo que Sinaloa empieza a armarse con estos pandilleros, contratan a Caibiles de Guatemala a que vengan a entrenar a Veracruz y Tamaulipas, a centenas de personas para ser sicarios y mercenarios. Si hay un ejército sangriento, salvaje, en la historia del mundo, es el de los Caibiles, el cuerpo de los Caibiles del ejército guatemalteco. Son ellos los que traen estas nuevas modalidades nunca antes listas. Los narcotraficantes, entre ellos alinarios, por supuesto, entre ellos. Nunca habíamos visto decapitados, los colgados, como ahora vemos, casi casi como parte del paisaje de una ciudad tan importante como Montaña, los descuartizados, los detallados, los sembrados. Eso es lo que trajeron los Maras y los Caibiles. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de ya esta década de guerras de narcotraficantes en la que el gobierno ha sido parte de esa guerra, parte activa, parte cómplice de esa guerra? Que por un lado, tenemos esta batalla a gran escala entre los grandes cárteles de la droga. El cártel de Golfo, el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, hoy peleado con el cártel de Sinaloa, el cártel de los centrales de Iba. Ellos traen su propia dinámica de guerra en primer nivel. Trae una guerra de segundo impacto que es de estas pequeñas células criminales que se fueron quedando en el camino. Caibiles por un lado entrenando gente, Maras por otro lado entrenando gente, pandilleros que se fueron alucinando en estas pequeñas células que no obedecen a nadie. Me obedecen a Iberto Lascano, líder de los Zetas, me obedecen a Héctor Petrán Leiva, líder de los Petrán Leiva, me obedecen a Vicente Cabillo Fuentes, me obedecen al Chapo, me obedecen al Mayo, me obedecen a nadie. Esta gente cree que en medio de este caos, ¿por qué no se pueden llevar su rebanada del pastel? El problema es que estas pequeñas células de delincuentes, que se van multiplicando cada vez que el gobierno le corta la cabeza a uno de estos líderes, que son los famosos Manon con Ojos, que es la famosa nueva generación de Jalisco, que es la famosa resistencia, cada vez que le corta la cabeza a uno de los líderes, pues le salen 20. Y cada una de las 20 cabezas cree que puede ser el Chapo, aspira a ser un gran jefe. Entonces empiezan a matazón de cosas, porque también lo que hoy se está repartiendo en México, los grandes cárteles y estas pequeñas células criminales, es el narcomenudeo que ha crecido exponencialmente. Lo que no dice el gobierno de Felipe Calderón, lo que miente, es que mientras hace su guerra contra el narco, con balas, con cañones, con aviones, con tanquetas, no ha hecho nada para impedir el consumo interno de drogas. El consumo interno entre mujeres de 13 a 18 años, en los últimos años ha crecido en un 200%. Y así podría darles otras cifras, que incluso son cifras oficiales, del gran crecimiento del consumo de drogas interno en México. Los narcotraficantes, o no están disputando el mercado de Estados Unidos, ¿por qué no hay sangre en Estados Unidos? ¿Por qué no hay muertos en Estados Unidos? Allí está el verdadero mercado, el gran mercado, ¿por qué no hay muertos? Porque es un mercado estático. Si no llega el crecimiento del consumo de drogas en Estados Unidos, prácticamente no se mueve ni medio punto porcentual al año. Es un mercado que ya aparentemente alcanzó su toque. Está estable, hay un mercado cautivo que ya hace negocio seguro. Hoy va por el otro negocio, que son nuestros hijos, que somos nosotros, que son nuestras niñas que pronto van a, que después van a ser malas de familia. Van por el mercado de América Latina, de Centroamérica y América Latina. Por eso se está detonando la violencia de este lado de la frontera y en el mercado. Se están disputando a nosotros. Para extorsionarnos, para secuestarnos, para violarnos, van a con sus drogas. Y todo con la anuencia del gobierno federal. Yo realmente me da mucha tristeza lo que está pasando en Monterrey. No sé cómo describirlo, no sé cómo hacer una empatía, no sé cómo decirles, no lo permitan más. No lo permitamos más. Esta gente no está jugando. Estos señores del arco, desde el de Yotus Manos, hasta los secretarios de Estado que lo protegen, hasta los policías federales que los protegen, hasta los militares que lo protegen, no van a dejar esta guerra. Prefieren como Nerón, ve incendiado todo, exterminado todo, antes de decir, yo perdí, no, yo no voy a perder. Y todos están contados en su mano, yo no voy a perder, así nos debe la muerte a todos. Esta gente no va a detenerse. Los únicos que podemos detenernos somos nosotros. Eso fue lo que aprendí después de cinco años de investigación. Es lo que sigo aprendiendo en el día a día. Voy viendo, evidentemente, esta investigación me ha permitido tener conocimiento a otra, a más información. Hoy tengo acceso a experiencias confidenciales que están en las cortes de Estados Unidos, donde están narraciones tan imposibles de creer como entre las negociaciones de un cártel que opera en Chicago, que es operador del cártel de Sinaloa, para llegar a sus acuerdos de grandes ventas de droga con el Chapo Guzmán. No crean que van a la sierra de Bandaguato o en algún lugar rincón de este país. Van a Culiacán, van a Guadalajara, van a Monterrey. Y en las narraciones de estos testigos protegidos del gobierno de Estados Unidos, narran. Y cuando llegamos al encuentro de negociación, nos encontramos que todo el lugar estaba ordenado por el ejército. Pensamos que la negociación ya se había fracasado, que nos habían atrapado, que ya nuestro socio el Chapo, pues ya lo habían detenido. No, después entendimos que estaban ahí para asegurarnos que todos estuviéramos tranquilos. ¿Qué empezó la negociación y cuántas toneladas tú y cuántas toneladas tú y a cuánto te lo vendo? Ese es nuestro país. Esa es la realidad. Las autoridades no van a cambiar mientras no cambiamos nosotros. México es algo mucho más que un pastel y se tienen que repartirnos en el análisis. México es el país donde vivimos. Donde vivieron mis hijos, donde vivieron sus hijos, sus nietos. Nos pertenece a nosotros, no a ellos. No se trata de que cada uno tome un posible y vaya a matar al primer sospechoso del agrotráfico corrupto que se pone en el camino. Se trata de que cada uno de nosotros exija al gobierno, de todos los niveles, municipal, estatal y federal, que deje de estarse acostando con el agrotráfico, que deje de estar metiéndose a la cama todos los días con ellos. Y que aprendan a actuar como autoridad. Que dejen de ser cómplices. Que o dejan de ser cómplices o sean. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Bravo! 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 Creo que tenemos tiempo para una pequeña sesión de preguntas y respuestas. No sé si... Sí, ahora damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Ana B, por tus palabras. Están muy estimulantes para todos nosotros. Pero siempre nos quedan las dudas. En octubre, que papel están jugando la CIA en los Estados Unidos. Estoy segurísimo, todos los estamos, que ellos tienen aquí espías. Saben perfectamente bien lo que está sucediendo. Tal vez hasta mejor que tú. Y como prueba, cuando asesinaron a ese gringo mexicano ahí en San Luis Potosí, inmediatamente encontraron el arma. Dijeron que eran armas de Estados Unidos. Y bueno, en fin, rápidamente encontraron hasta los culpables. ¿Tú qué? ¿Cuál es tu opinión? ¿Hasta dónde llega el conocimiento o la publicidad de los Estados Unidos? ¿Qué perspectiva le ves en el futuro? En el compañero que antecedió tu presentación, el señor Moreno. Él supone que es un anticipo a una probable invasión, que sea con asesores militares o de alguna manera, para llegar a tener el territorio mexicano bajo su dominio y con todo. Pero nos gustaría mucho, a mí personalmente, conocer tu opinión. Bueno, yo a un año, a casi ya un año de que salió este libro, ya con casi cien mil ejemplares vendidos, entiendo cosas que cuando terminé de escribir el libro no terminaba de entender, intuía. Cuando tuve acceso a todos esos documentos de la Universidad de la CIA con los cárteres mexicanos y Pablo Escobar, una cosa me quedó en la cabeza de manera permanente, no he podido dejar de pensar en eso. Si lo hicieron una vez, ¿por qué no podían hacerlo dos, tres, cuatro, cinco, o a lo mejor nunca dejaron de hacerlo? Hoy puedo afirmar, por los documentos que tengo en mi poder, que la DEA es cómplice activa de la situación que está viviendo México. La DEA ha firmado acuerdos, y los tengo en mi poder, documentos del propio gobierno de Estados Unidos, ha firmado acuerdos con la cúpula del cártel de Sinaloa. Ha firmado acuerdos específicos con uno de sus principales operadores, que es el operador logístico que se encarga de traer la droga de Colombia a México y de México disponible para Estados Unidos, el señor Humberto López, alias mi licenciado Pérez. Me queda claro hoy que parte de la situación que estamos viviendo es por culpa de Estados Unidos, no por su consumo, porque el consumo, como dijimos, ha estado ahí siempre. Yo no creo que el gobierno de Estados Unidos quiera venir y invadir México porque siquiera nuestro petróleo, que quiera... Creo, entiendo, que ha habido un intento de controlar el mercado de droga hacia Estados Unidos. De mayor calidad, que es mejor también negociar con un cártel que con dos o con tres. Me parece que esa situación donde en Rápido y Furioso también se ha descubierto que gran cantidad de las armas que llevaron a México fueron para armar al cártel de Sinaloa, me parece una situación muy grave. Hoy puedo afirmar que la DEA es cómplice de esta situación. Y me parece muy grave que justamente aquí en Monterrey, donde hay muestras de extrema violencia, esté justamente operando una de estas oficinas secretas, que es la que reveló el periódico New York Times. A mí me revelan fuentes militares que esa oficina es la que está aquí en Monterrey, donde opera la Silla, donde opera la DEA. ¿Qué no pensaría? ¿Por qué hay gente que piensa? Ah, bueno, pero qué bueno que los gringos se te vengan, porque bueno, cuando menos van a controlar, van a... No, no, no. Por lo que yo estoy viendo los gringos se están interviniendo porque también es un negocio millonario. Yo me pregunto, es una pregunta, esa todavía no la puedo afirmar, espero en menos de un año poder afirmarlo, pero necesitaba dinero el gobierno de Estados Unidos para que... En la década de los ochentas, no venga lo necesitó dinero para financiar a la contra nicaragüense. Hoy necesita dinero para financiar otras guerras. El dinero lo toma de un acto mexicano. Lo pagamos nosotros con nuestros muertos. Son cosas que la DEA tiene que responder. Hoy yo estoy preguntando a Washington que me dé una explicación. Como periodista que tengo en mis manos esos documentos entregados por el propio gobierno de Estados Unidos ante una corte de Estados Unidos, quiero que me explique como periodista por qué pactaron con el narcotráfico. Y por qué sigue el señor Guzmán Loera, tan libre y tranquilo como sigue. Por supuesto, en la presidencia. Sí, a la vez, perdón. En principio quiero felicitarte por la manera y la forma de exponer que es muy motivante. Me da mucho ganas de ponerse en acción e ir a donde haya que ir sin saber qué es lo que tenemos que hacer. Yo ignoro qué es lo que hay que hacer como para colaborar, ayudar en algo o con cualquier acción. Aparte también de felicitarte por la forma como expones. Quería hacer dos preguntas. Mencionaste a Muriño. Muriño, la muerte de él algo tiene que ver con lo que expones. Y en segundo lugar, los malas siguen contratados por el narcotráfico actualmente. Eso es todo. Muchas gracias por su comentario. Sí, respecto a la muerte de Muriño, yo narro en uno de los últimos tantos, de acuerdo a la información a la que yo tuve acceso cuando terminé la investigación, era precisamente que su muerte estaba llegada a la detención casi accidental de Reinaldo Zambada Nieves, el hermano de Mario Zambada. Unos días antes de que mataran a Muriño, fue justamente a finales de octubre cuando lo detienen en la Ciudad de México, y fue a principios de noviembre cuando ocurre este avionazo. Yo pude hablar con familiares de Contamino Muriño, yo pude hablar con la gente obligada a esa organización criminal que me firmaban que si la situación del avionazo había sido resultó un atentado del narcotráfico para hacer de ver al presidente que cuando se llega un arreglo, no hay marcha atrás. El que paga, manda. Ahí se quedó mi historia, no tiene más información. Ahora justamente en febrero de este año, uno de los primeros lugares donde se va a presentar el hiperforo justamente a Campeche, a lugares donde vive la familia y de donde es originario Contamino Muriño. Terminando mi presentación, una muchacha se levantó del público y me dijo que quería hablar conmigo sobre el asunto de la muerte de María Lina. Fue la verdad, lo que pensé, seguramente me va a decir tal, seguramente me va a decir que yo de donde parto, donde presentaré estas historias, pues le comentaré lo que les estoy comentando a ustedes y punto. Finalmente me fui a tomar un café. No dije su nombre, pero es una persona involucrada en la familia de este personaje. Que me corrobora que efectivamente es así. Creo que además la familia de Juan Camilo lo sabe. Y el reciente de Felipe Calderón también lo sabe. Él sabe quién mató a su mejor amigo. Y sabe por qué. Y respecto a los Maras, pues por desgracia así es. El problema es que muchos de ellos hoy andan sueltos. Y esta escuela de... Esta escuela de delincuencia se fue multiplicando. El propio... Yo publico documentos del propio FBI donde habla de los lugares donde estaban los campos de entrenamientos de gallines y setas para entrenar a más gente para llevarlos a sus filas. Creo que es que hoy de mucha de esta gente está suelta, haciendo lo que se le pega donde la regalada gana. No obedecen a ningún escalafón, no obedecen a ninguna línea de mano. Están sueltos por aquí, por allá cometiendo lo que todos estamos diciendo que está pasando bien. En la primera parte de tu relato hablas cuando te reuniste con los empresarios honoriosos. Esta semana hubo una reunión de empresarios con Andrés Manuel en este mismo lugar. Asistí y se me cayó la boca al suelo porque los empresarios advirtieron que me quedara en la campaña. Bueno, algo que todos sabíamos, ¿verdad? Pero también se veían arrepentidos y admitieron que se invocaron al meter dinero en la campaña. ¿De qué? ¿De Caderón? De Caderón y de Vox. De los dos. Que a diez años de panismo ya había sido suficiente para darnos cuenta en Nuevo León que no nos funcionaba. Eso por una parte para... que me daba un poco de aliento. Pero hay otra parte que a mí me consternó mucho y al escuchar que hablar. Tengo yo cierto miedo de qué va a pasar en el dos mil doce. O sea, ¿realmente vamos a poder tener elecciones? ¿Realmente podemos tener un candidato? Bueno, yo a lo personal confío en Andrés Manuel, pero ¿lo podrán dejar llegar en el narcotráfico, el poder del narcotráfico? ¿Tú qué tienes datos duros? ¿Cómo ves el dos mil dos? Mira, por supuesto que no tengo ninguna bola de nieve. Ni lo sé todo, ni quiero parecer que lo sé todo. Pero sí hay cosas que son evidentes. Hoy la triste lección que esta década le ha dejado a los cárteles de la droga es que pareciera que necesitan un presidente a su modo para hacer el cártel hegemónico. Y me parece que la búsqueda de que cada cártel de una organización criminal tenga su presidente, pues va a hacer que haya una penetración mucho mayor del crimen organizado a las campañas políticas. Me parece que lo que hemos visto, por ejemplo, en las elecciones de Guerrero y lo que se ha visto en la elección de Sinaloa, es un asunto que como ciudadanos deberíamos ver con mucho más interés. Pareciera que los dos estados, con lo menos esta información aún informal que tengo, los cárteles jugaron a ganar-ganar. Es decir, la organización criminal interesada en el territorio de Guerrero patrocinan, promueven a los dos principales candidatos porque sea Perón o sea Sandía van a ganar. Lo mismo ocurrió en Sinaloa. Se ha disfrazado de PAC o se ha disfrazado de PRI. Yo, cárteles de Sinaloa, voy a ganar. Les digo al público que sí, hay unos candidatos que se contrapuntean, hay unos candidatos enfrentados, como ocurrió en el cártel de Sinaloa, y en realidad son la misma cosa. Me preocupa lo que va a pasar en el 2012. Creo que de verdad lo que ha pasado en los últimos dos meses debería de ponernos aún un foco de alerta mucho mayor. A partir de la balacera que hubo en Torreón, afuera del estadio de fútbol, pasando por el atentado contra unas madres de familia comunes y corrientes de un quita en la ciudad de Juárez, y lo que ocurre en el Casino Royal, me parece que son hechos que rompen con la espiral de violencia y que aumentan el tono de la violencia que se está viviendo en México. Me parece que hay un punto de quiebre que había que ver qué es lo que lo origina, que ya se van a definir los candidatos presidenciales de cada partido, que viene la elección presidencial. Yo lo que he escuchado al interior de las campañas políticas de algunos de los candidatos es que hay una preocupación de y si viene el Chapo que no quiere que negocies con Arturo, con Héctor Beltrán Leiva, con Héctor Beltrán Leiva, y si viene Héctor Beltrán Leiva que no quiere que negocies con el Chapo sino con él, ¿quién va a quedar vivo al final? Me parece que sin ser catastrofista y tener una bola de cristal, me parece que la situación del próximo año es muy complicada, porque además ninguna institución mexicana tiene las herramientas para realmente verificar que uno de los candidatos no esté involucrado en narcotráfico ni que esté revisando, ni que esté ingresando a su campaña de recursos narcotráfico. El IFE lo que hace es hacer una revisión de gastos posterior a la elección, no lo hace en el momento de decir ah, yo voy a ver estos recursos públicos, yo confío a ver estos recursos raros, vamos a investigar al empresario, oye, no, tú también ya no participas porque este video es de narcotráfico. No, todas esas revisiones son a posteriori, ¿ya para qué? Ya cuando tenemos un diputado, un gobernador, un alcalde o un presidente y ya participan por el narcotráfico, ¿ya para qué? ¿Ya de qué nos sirvió? Entonces me parece que ni la Cámara de Diputados, ni el IFE, ni la FEPAD, que es la institución de la Procuraduría General de la República encargada de los delitos electorales, tiene facultades legales para hacer esto. Entonces me parece que normalmente vamos totalmente a ciegas. a un proceso electoral, es absolutamente incierto. Aquí están dos personas. Buenas tardes, te felicito por esta presentación. Soy madre de familia y me preocupa mucho México, me preocupa lo que le voy a decir a mis hijos y trato de poner mi granito de arena para lograr un México mejor. Antier estuvo aquí el general Oscar Adolfo Naranjo, dando una presentación a los empresarios de Monterrey, donde mencionaban que él fue punta de lanza en Colombia para tratar de calmar el tema que hoy vivimos en México, donde agrega que México es uno de los países más fuertes de Latinoamérica y que si Colombia pudo, ¿por qué nosotros no? Así fue la presentación. Y dice una frase que me gustó mucho, dice, cuando una sociedad cree que el dinero lo compra todo, el valor de la vida empieza a desaparecer. A mí me preocupa, ¿qué hacer como sociedad? De repente se convoca marchas y la apatía de la sociedad es impresionante. Tanta investigación, de nada sirve el estar platicando. Si nosotros como sociedad estamos en silencio, estamos dormidos, ¿qué hacer ante esta situación de que la sociedad vemos que hay marchas en Nueva York, que hay marchas en Grecia, en otros países, y siento que nosotros estamos dormidos? No sé cómo tú percibes esto. Y felicidades de nuevo. Muchas gracias. Yo sí creo que cada individuo tiene un estilo diferente de manifestarse. Yo entiendo que hay mucho miedo de la gente de salir de la calle, de protestar. A lo que me refiero es que no solo se puede protestar salir de la calle. Se puede protestar en demanda de impuestos, me refiero masivamente, atestadamente, es decir, ya el gobierno no te voy a dar ni un peso porque eres corrupto. Se puede protestar actuando cada uno contrario a lo que tú y los demás. Me refiero, se puede protestar actuando legalmente en nuestras casas. Se puede protestar poniendo el ejemplo a nuestros hijos. Se puede protestar no volviendo a dar ni una sola maldita mundo. Se puede protestar empezando nosotros por entender que necesitamos una cultura de legalidad en este país. Que es lo que nos falta. Es el meollo del asunto. El problema de la corrupción no solo está aquí, el problema de la corrupción es que permea hacia abajo. El problema de la corrupción es que no distingue ni partido político, ni religión, ni sexo, ni edad, ni trato económico. Y eso, cambiar eso, modificar eso en el día a día de nuestras vidas cotidianas, es también una manera de protestar. Evidentemente, yo espero, tengo la esperanza, de que sí llegue el momento en que digamos ya basta, que no creo que genéticamente nos falte algo que sobre a los egipcios o a los niños. Estoy segura de que no. Me parece que a lo mejor no es el tiempo. Me parece que hay demasiado miedo, por ejemplo. Pero si no entendemos que tarde que temprano nuestro miedo por nuestros hijos tiene que ser más fuerte que nuestro miedo a salir a la calle, ese día México va a tener. Ese día que los políticos vayan a la casa, ese día que gente como Vicente Fox no ande convocando a conciertos de Santana y la gente de conciertos de San Juan. El día que gente como Carlos Sánchez de Gortano se parezca en una conferencia en la fórmula de Chico. El día que se devuelva la espalda a los gobernadores corruptos, que se les expulse de las sociedades, que no se aparezcan más en las portadas de los periódicos, ese día México. Sí, me alegro. Yo completamente de acuerdo con ello. Creo que en el norte del país es el único lugar donde Salinas ha venido, y el maestrero ha venido, y el maestrero de Ceballos ha venido, y todo el mundo los saluda con mucho amor y mucho aprecio, agradeciéndole todo lo que ha hecho por el país. Como comentario, aparte le quería preguntar, usted ya es más letrada en esto y no es involucrada. Expertos como Plantanas, como Sergio Fajardo, como Edgardo Buscaglia, otros expertos que han analizado el problema de narcotráfico social en México, se habla de ciertas soluciones, está la de congelar de las cuentas bancarias, está lo de empezar con organismos sociales, con la corrupción, bueno, todas esas soluciones que tienden a ser de un impacto muy grande. Yo le quisiera preguntar, ¿por qué ellos tienden a no tener tanta noción de cómo está la situación con el narco como usted? Pues yo le vengo a preguntar a usted, ¿cuál es la solución más viable de todas ellas? O sea, ¿cuál es la que sí puede pasar? Porque bueno, congelarles las cuentas bancarias es algo muy loco, ¿no? Edgardo Buscaglia sostiene otra que si los denuncian ante la organización de las Naciones Unidas como terroristas, se les cierran las fronteras de todos los países, entonces de India no podían meter droga aquí por parte del cárter de Sinaloa, toda la heroína, toda la cocaína, entonces, ¿cuál cree usted que es la solución? Por parte del gobierno, ya nos dijo la sociedad, lo cual nos toca, por parte del gobierno, ¿cuál sería la que podría ser más viable y a suceder? Todas suenan muy bien, pero usted sabrá cuál será la mejor. Y agradecerle por haber venido. Bueno, no, repito, yo no es que tenga, no, no soy periodista, soy investigadora. Lo que puedo comentar es lo que me da, lo que me da la impresión de todo lo que he investigado. Aquí hay dos, dos armas que empoderan, hay dos cosas que empoderan, y son los que dan el poder a los narcotraficantes, que es el mercado de consumidores y el dinero. El dinero que les permite comprar la droga para satisfacer a ese mercado de consumidores. ¿Por qué no creas que los colombianos se las fían, eh? Y que se las prestan, y a ver cuándo me pagas, compadre, no. Ahí se paga el firme y aquí por anticipado. Y si tienes muchas décadas en el marzo de Sampada de estar traficando, a lo mejor te fían ahí. Entonces, el dinero, aunque me parezca algo simplista, es el eje, el dinero que los consumidores son el eje de todo. Me parece que si se llevara una guerra paralela, para la que no se necesita ni una bala, es decir, una guerra en donde se atienda a los niños desde chiquillos, desde el kinder, para que no consuman drogas, yo veo a este maldito gobierno, y perdón que lo diga así, hablando de sus grandes logros, del capo de ahora que captaron, oigo anuncios, anuncios, se anuncian la tele intentando de pago. Pero yo no veo a ninguno contra el consumo de drogas. No veo a ninguno alentando a las familias a que supervisen a sus niños y a sus hijos. No veo ningún programa en las escuelas tampoco, eh. Esa es la verdadera guerra contra las drogas que debería estar implementando el gobierno, que yo no veo por ninguna parte. Al contrario, lo que les digo es que ha crecido el consumo de drogas. ¿Por qué ha crecido? ¿Por qué ese es el negocio? ¿Por qué nadie quiere que haya menos consumidores? Lo que este gobierno cómplice de los narcotráficantes quiere es que haya más. Entonces me parece que debería hacerse una guerra contra el consumo, contra el narcomenudeo, y una guerra contra los intereses económicos de los cárteres. El chamo Guzmán, que apenas estudió hasta el tercero de la primaria, que apenas sabe leer y escribir, que es de verdad un tipo bastante rudimentario, por mucho que el gobierno nos quiera hacer pensar que es un tipo inalcanzable, una mente super brillante, ese tipo, sin el dinero, no podría comprar droga, no podría corromper a funcionarios públicos, no podría comprar armas para matar a la gente, sin dinero y sin consumidores, esta gente no haría gran cosa. No se podría mover, porque no son mentes geniales, que después están listos que pueden generar una nueva bomba atómica, y eso no va a suceder, se te preocupes. Si no, entonces, si la otra les quitas un lago de giro, ¿por qué el gobierno no ha hecho? Es lo que debemos preguntarnos. No ha hecho ni una cosa ni la otra. Es lo que alguien debería preguntarle, si no, 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 si no. ¿Deberíamos de empezar con la educación? Porque como dijo usted, ¿qué tenemos, qué tienen los de Egipcio y todo eso? Y yo me voy más allá que los de Egipcio. No. Países más pequeños territoriales están hablando, pero mucho mejor que nosotros. Yo la verdad me da vergüenza ser mexicanos, pero, pues ni modo, ya me tocó. Por la, y se lo digo aquí en China, y como dicen ustedes, estos desgraciados malditos, desde Echeverría para acá, deben de estar ahorita en la cárcel, de por vida, si no, es de que deberían de matarlos. Tienen de vuelta. ¿Por qué esos perros malditos del gobierno son intocables y la pobre gente aquí, la ciudadanía? ¿Eh? ¿Sabe cuánto no pagan impuestos? Joder, Obrará, Tenex, Pimbo, las grandes empresas de los pinches gringos, culeros, 460 mil millones. ¿Estuvo ya todo suave? Sí, era su madre. Yo sé que el punto de mi no es no avergonzarnos, no avergonzarnos de lo que somos, sino cambiar como somos. Bueno, nada más me queda invitarnos a leer el libro y vamos a tener una firma con Anabel en la sala B. Gracias. Gracias. Gracias.